Mira qué pinta tiene estas riquísimas trufas, trufas de chocolate con coco y con fideos de chocolate, han quedado deliciosas. Nada, si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta, porque no tiene nada que hacer y además están buenísimas. Pues nada, vamos a ver cómo se preparan. Bueno, hoy vamos a aprovechar que vamos a hacer unas riquísimas trufas. Como estamos en Navidad, pues vamos a ir preparando unas trufas de chocolate. Aquí tengo 200 mililitros de nata, las voy a llevar al fuego, que se vaya calentando. Mientras preparamos el chocolate. Bueno, pues yo voy a aprovechar que tengo este chocolate que es el que más gastamos nosotros. Cada tableta tiene 125 gramos, en total son 250 gramos, que es lo que le vamos a añadir a los 200 mililitros de nata. Lo vamos a abrir y lo vamos a ir cortando en trocitos. Bueno, pues vamos a ir cortando el chocolate. Yo se lo estoy poniendo con leche. Ustedes se lo podéis poner, el que queráis, tanto con leche que negro o blanco. Ese ya al gusto de cada uno. Nosotros el que nos gusta más es el con leche. Así que este es el que le vamos a poner. Bueno, pues la partimos en trocitos. Bueno, pues ya tenemos la nata caliente y nada, se lo ponemos al chocolate. Y removemos hasta que se deshaga bien el chocolate. Bueno, pues esto ya está listo y nada, ahora la vamos a dejar enfriar y la vamos a tener toda la noche. Y ya mañana preparamos nuestras trufas de chocolate y de coco. La tapamos y nada, la llevamos a la nevera. Y yo la voy a tener toda la noche. Mañana ya hacemos nuestras riquísimas trufas. Bueno, pues ya lo hemos tenido toda la noche. La ganada de chocolate en la nevera. Y nada, ya está lista para hacer nuestras trufas. Mira que está bien cojadita. Nada, con una cucharita o con algo así redondito podemos ir cogiendo bolitas. Y pasándolas por, yo la voy a pasar por, fideíto de chocolate. Aquí tengo también coco rallado. Y vamos a hacer unas cuantas de coco rallado, otras de chocolate. De fideíto. Y la vamos a pasar por, los fideíto de chocolate. Con cuidadito. Todavía está un poquito blandita. Y hacemos nuestras bolitas. Las rebosamos bien de fideíto y hacemos las trufas. Bueno, pues ya tenemos una lista. Aquí tenemos un papelillo de estos pequeñitos. Y metemos nuestras trufas. Bueno, pues ya hemos terminado con las trufas de chocolate. Y ahora vamos a hacer las de coco. Hacemos lo mismo. Cogemos una cucharita. Y hacemos una pelotita. Con el coco. Con ayuda del coco vamos haciendo la pelotita. Cogemos un papelillo. La rebosamos bien de coco. Y la ponemos en la cazulita de papel. Bueno, pues ya hemos terminado de preparar nuestras riquísimas trufas de coco y fideíto de chocolate. Bueno, pues ya hemos terminado de preparar nuestras riquísimas trufas de chocolate bañadas en coco y en virutitas de chocolate. Y han quedado deliciosas. Mira qué pinta tienen. Buenísima. Así que nada, animaros a hacerla porque es una receta muy sencilla de hacer y de comer buenísima. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis de darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.